Lo que necesitamos es construir entre todos, sostener este sistema educativo, hacer las mejoras que haya que hacer y darle esa impronta y esa dinámica que permita acompañar el desarrollo del contexto. Fíjense que la cuestión técnica se fue evolucionando a un ritmo muy importante y bueno, lo que estamos haciendo precisamente es escuchar a los colegas y ver cómo podemos dar lugar a esa dinámica que requiere la educación en la provincia. Se ha sumado una circular que el SEDEMS ha rechazado por ciertos pedidos de información. ¿A qué se debe esta necesidad del Ministerio de recopilar información personal? Bueno, en primer lugar te aclaro que nosotros tenemos un excelente diálogo con los distintos, con los cinco gremios docentes, ya sea ASDEA, AMET, UDA, SEDEMS y ADEPT, con quienes estamos trabajando. Hasta el día pasado hemos estado abordando problemáticas puntuales que preocupan al conjunto de la docencia, como es por ejemplo la grilla salarial. Nos sentamos a ver cómo juntos podemos transitar hacia un modelo educativo dinámico que acompañe la demanda y el requerimiento de nuestros niños, niñas y jóvenes, adolescentes. Y en el marco de la paritaria ellos lo plantearon a las autoridades del área de Hacienda y le dieron una explicación. Nosotros desde el ámbito de educación lo que hacemos es generar espacio de diálogo y generamos sobre todo la construcción de acciones y estrategias en forma conjunta que garanticen la calidad educativa día a día en nuestras instituciones. Así lo estamos haciendo, conversamos con todos ellos y bueno, veremos qué es lo que surge en la próxima reunión que hemos previsto, reuniones técnicas, para ir acompañando las inquietudes de los docentes que tienen una clara representatividad en los gremios docentes.